Dime un poco del próximo reto que va a tener el taekwondo en Costa Rica. Bueno, estamos hablando del clasificatorio panamericano, perdón, el campeonato panamericano de taekwondo junior, juvenil y cadete. Y tenemos el G1 para preparación de los Juegos Centroamericanos. Estos Juegos Centroamericanos prácticamente hicimos dos planes. La Comisión Técnica decidió hacer dos planificaciones, ya que en esta fecha el Centroamericano es uno. Prácticamente van todos los países del área americana, ya que son puntos que van acumulando todos los países de atletas para ir a la Olimpiada. Entonces, como estamos hablando de un ciclo olímpico, todos los países están buscando. Ahorita hasta el momento hay categoría como 54 kilogramos, que hay hasta 36 atletas inscritos. En 54 kilogramos habían 32 atletas. Entonces, estamos hablando de 5 o 6 combates y de todo el área. Estamos hablando de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico. Van a buscar esos puntos, que son 10 puntos que le toman al ganador. Entonces, nosotros como Nicaragua estamos buscando esos puntos, ya que en el ranqueo del área Centroamérica, somos 5 países, 6 países, el que esté más encima de los puntos, eso está provocando buscar un buy o buscar una medalla posible de entrada a los Juegos Centroamericanos. Y aparte, ver lo que son los contrincantes que tenemos en el área Centroamérica. ¿Perspectivas así de este evento o van propiamente por la experiencia, Mario? Bueno, en la planificación nosotros estamos practicando un bronce. Un bronce, ya que está, como te digo, todos los exponentes mayores de todo el área de América. Es más, todavía está inscrito España, como en el área Iberoamericana, pero igual Estados Unidos, Estados Unidos lleva el equipo completo, México, equipo completo. Porque como este evento, lo que vemos en G1, entonces todos estamos buscando ese punto. Entonces, están los mejores exponentes del área de América. Nosotros estamos buscando más que todo conocer nuestro contrincante del área Centroamérica, cómo van a ir y qué nivel. De hecho, estamos pidiendo a la que nos encontremos de entrada con los países del área Centroamérica para ya realmente medirnos a la realidad de nosotros. Pero, sin embargo, tenemos esa posibilidad de buscar un bronce o más. Realmente es que nosotros como entrenadores estamos buscando y confiamos en nuestro equipo que amamos más de un bronce o un oro. Pero realmente la realidad es objetiva, que está todo lo mejor del área de América. Gracias.